El día 5 fuimos a firmar, es un convenio interadministrativo, esto significa que es para la provisión específica de fierritas, que es como se llama, es un complemento nutricional, es una tecnología nueva para nosotros, no es una especialidad medicinal, pero sí es un producto crucial debido a que había escasez en Argentina, de hecho no se hacía, y a nivel mundial hay escasez de la elaboración de esta mezcla de micronutrientes. Es muy interesante porque desde la provincia la verdad que se nos dio un apoyo bárbaro para poder colaborar, para que se pueda ejecutar esta política pública de salud, debido a que es una patología la verdad, la anemia y la desnutrición y la malnutrición que nos afecta en todas las provincias y a nivel país en general. Qué mejor que nosotros que somos públicos de poder colaborar. Esto fue hace más o menos un año y medio que se acerca a la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos con un relevo, con una información muy importante, que la verdad que tampoco teníamos los públicos ese tipo de información, donde empiezan a surgir diferentes tecnologías o productos estratégicos que es importante que la producción pública los pueda hacer desde huérfanos, acordémonos que los huérfanos es cuando la privada no los hace por una cuestión económica que no les interesa, con lo cual esa enfermedad queda desatendida y el paciente con lo cual no tiene la medicación o la tecnología necesaria. O estratégicos porque, por ejemplo, la pandemia, acordémonos, el paracetamol, si bien hay muchos laboratorios que hagan paracetamol, no había por la cantidad de demanda. Entonces también los públicos ahí, muchos pudieron colaborar para presentarse en el remediar y que haya más paracetamol. O desde el punto de vista estratégico por enfermedades desatendidas, nosotros, es un ejemplo el Profarse, que fuimos pioneros con el albendazol, con los medicamentos para tuberculosis y ahora con este. Es un complemento nutricional, como decíamos, entonces eso que va a ser completar la dieta, complementar la dieta de los chiquitos en la primera infancia, de 6 meses, cuando empiezan a comer, a los 2 años. Esto se enrobusteció a partir de la ley Mil Días. Recordemos que a fin del 2021, a principios del 2022, se crea la ley que poquito antes estuvo la ley del aborto. Entonces son leyes integradas. El Estado acompaña a la persona gestante que desea abortar, que cabe aclarar, el laboratorio también hace productos para esta ley. Y la Mil Días tiene que ver con aquella persona gestante que desea seguir con el embarazo, también el Estado va a ayudar. Estos mil días son casi 3 años, entonces desde los 6 meses a los 2 años el Estado con este producto y después habrá otros que ya es a nivel nación la política que va a ejecutar. Nosotros vamos a colaborar con este producto que se desarrolló acá, donde el chiquito va a estar acompañado y la mamá también, para que haya adherencia a esa complementación. El desarrollo lindo que se hizo acá y específico es que el hierro tiene una capa lipídica que hace que se direccione la absorción en el intestino, que eso es fundamental para que nos aseguremos que se absorbe el hierro y también que no cambia el gusto de la comida, ni el olor, ni siquiera el color de la comida. Que nos pasa, seguramente hay muchas mamás que nos están escuchando, que a nuestros hijos, los médicos nos han recetado sulfato en gotas, que son unas gotitas oscuras, los chiquitos no les gusta porque tienen feo olor y eso hace que la adherencia al tratamiento se pierda. Entonces, otra de las cosas que se ganó con este desarrollo es eso, que el chiquito no va a sentir que está comiendo o que está siendo administrado con hierro. Entonces lo que se busca es la adherencia a esta complementación en un esquema que ya lo conformaron expertos desde UNICEF, la Universidad de Buenos Aires, la Dirección de Perinatal y Niñez de la Nación, es un grupo muy técnico, experto, conformado, junto con recomendación de la OMS. Entonces es un producto, la verdad que es muy robusto, un orgullo poderlo hacer acá y lo que tiene de especial es que tenemos todas las habilitaciones, desde la planta hasta el producto. Ya tenemos tránsito federal y también con miras a poderlo exportar. Como decía, a nivel mundial también hay escasez de este producto.